La religión es una manipulación. Este artículo es un análisis de la actualidad en el tema de la fe cristiana. Enfocado en aquellos que buscan en Dios un consuelo y una guía. Saludos. En este artículo haremos un análisis del por qué muchas personas catalogan la religión como una manipulación a la libertad de las gentes. El arte de servir ha sentido la necesidad de exponer este artículo por diversas razones. Una de las más claras, es la gran manipulación y descontrol de los temas religiosos, sean en ámbitos cristianos o de otras denominaciones religiosas en la actualidad. Aporta tu comentario con respecto, agrega más al contenido de este artículo, en el foro de comentarios del video. Una gran parte de las personas se catalogan ateas, por causa de muchas corrientes en temas de Dios, que les parecen una simple manipulación, quizás no manejan el concepto correcto al declararse ateos, sino más bien son personas resentidas o molestas, con los círculos religiosos de la actualidad. El tema de la fe y religión, es muy común en nuestra sociedad, es parte de nuestro ser, pues nuestra naturaleza humana nos lleva, por instinto a buscar a ese ser supremo y creador. Hoy vemos como grupos alteran y blasfemian, el nombre de ese ser supremo, con sutiles manipulaciones, controlando a sus seguidores, con promesas falsas, haciendo creer a las gentes que tienen un vínculo directo con Dios y que Él les indica con voz audible lo que tienen que hacer o no hacer, enfocando todo el concepto en venta de milagros, rituales, desprendimientos de sus pertenencias y control de sus decisiones y libre albedrío. Vemos como la religión oficial, controla a sus seguidores con los rituales e ídolos, dándoles a creer que ellos tienen el poder de perdonar pecados, siguiendo sus preceptos y rituales, dando a un solo hombre el poder de ser catalogado como Dios entre los hombres. Con esto tiene control total para influenciar, en la política, y decisiones del gobierno. Asimismo vemos como grupos y denominaciones llamadas cristianas, manipulan a miles de creyentes para, ofrecerles prosperidad y grandes bendiciones de Dios, por medio de ofrendas y donaciones, haciendo de ellos mercadería, prometiéndoles, milagros y prosperidad que nunca llegan, esto causa un gran daño a la fe y el Evangelio, pues al no ver que Dios les ha dado lo que se prometió por medio de estos predicadores, se enojan con todo lo que se llame Dios. Esto lo vemos en las campañas televisivas que hacen para recoger fondos para el canal, asimismo hacer grandes y lujosas construcciones, que por causa de su ostenticidad, se ven obligados a cambiar sus enseñanzas y doctrina para sustituirlas por un Evangelio adulterado, para poder mantener estas grandes construcciones llenas. Hoy es más difícil ser cristiano que hace muchos años atrás, pues en la iglesia entró la moda, las clases sociales, la tecnología y el estatus económico. Esto desclasifica por completo, los valores propios de la verdadera fe cristiana, que la Biblia ha enseñado, donde prevalece el amor, la bondad, la hermandad, la unión, la humildad y la mansedumbre. Tales cualidades ya no son tan fáciles de hallar, en una congregación donde tu ropa, perfume, celular, y vehículo son parte de tu estatus y en muchos casos tu nacionalidad o color, son parte de tu currículum, para ser parte de dicha comunidad o grupo. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se perdieron los valores? ¿Quién invitó a la vanidad, el consumismo, la ignorancia y las modas mundanas a la iglesia de hoy? La religión o la congregación, si es una forma de manipulación, cuando ésta busca otros intereses, más allá de la verdadera misión, por la que fue instituida. Cuando el Mesías deja de ser el protagonista principal de la fe cristiana, cuando cambia la sana doctrina por un evangelio erróneo, y busca sus propios intereses y no el de los demás. Cuando sustituye los verdaderos valores, que nos enseñó Jesús, por medio de las escrituras, las que nos guían y enseñan a vivir como es digno de un creyente, por medio de los evangelios y apóstoles de la Biblia. Lo moderno, la tecnología, y el buen gusto, pueden ser parte de nuestra vida, siempre y cuando no sustituyan los valores que caracterizan a un cristiano. Ser cristiano es ser un seguidor de los valores, enseñanzas y doctrina, que Jesucristo enseñó. Ser cristiano es poder obtener el derecho y la posibilidad de comunicarnos directamente con Dios por la oración, y no por una línea telefónica dando un gran tributo para recibir respuesta. Ser cristiano es vivir una vida plena de la mano con la bondad y el amor al prójimo. Ser cristiano es dar de comer al pobre, abrigar al mendigo y ayudar a la viuda. Ser cristiano es poner la mirada en él y no en los hombres. En la actualidad existen falsos profetas, falsos maestros, falsas iglesias, al punto que llegará el tiempo, donde los grupos de hermanos, tendrán que reunirse en casas a escondidas, donde no habrán Biblias y donde no será tan fácil como lo es hoy, hablar, adorar y escuchar la palabra de Dios. Hoy en día, vemos como televangelistas, se esmeran por hacer que usted levante un teléfono llame y le crea a Dios, dando una promesa de siembra, a cambio de un milagro, enfocados en el dinero, interpretan los textos y la enseñanza bíblica a sus intereses. Vemos como la religión oficial, proclama blasfemias públicamente. Y el mundo las aplaude sin discernimiento, y lo aceptan con alegría e ignorancia. Surgen las preguntas a los miles de miles de creyentes en todo el mundo. Cuando alguien se ha preguntado, ¿qué pasa? ¿Por qué los que conocen la verdad la callan? ¿Por qué los que saben que les están engañando no hablan? ¿Por qué los creyentes se dejan que les venden los ojos, para que viendo no vean y escuchando no entiendan? Una de las modernidades de la iglesia es la gran distracción que existen en nuestro medio, al punto que la lectura es obsoleta en muchos casos. En la actualidad, muy pocos leen la Biblia. Muy pocos analizan lo que se les está enseñando. Muy pocos en este momento, están listos y esperando al Mesías. Y lo peor aún, muy pocos quieren creer en Dios, por causa de estos falsos profetas y maestros. Es importante que tengas claro. La religión, la congregación, o la asamblea no salvarán tu alma. El cantante famoso que sigues, no salvará tu alma. El predicador, papa o sacerdote, que idolatras no salvará tu alma. Sólo lo hará tu fe y certeza en el Hijo de Dios, el Mesías y Salvador del mundo. Recuerda siempre esto, no es religión la que tienes que vivir. Es una relación con Dios la que marcará la diferencia. Es tu relación con Dios y su Mesías lo que te llevará a la salvación. Es tu conocimiento en la Escritura Bíblica lo que te dará las armas para no ser engañado. Es tu búsqueda e intimidad con Dios, lo que te dará el poder de seguir fiel y firme, en la espera del Salvador. Esto no es un juego, no es una cuestión de religión, es una cuestión de fe y relación. El arte de servir. Comparte y comenta.